Ombliguito de semana, claro que sí, y es gusto, o más bien es el día justo para darle gusto a la pancita con Fer Betancourt. ¡Cobre! Si no aplauden chicos, no va a haber, ¿eh? No va a haber. ¡Fer Betancourt! ¡Ey! Oye, galletas de piloncillo, qué delicia, Di. Vamos a probarlas, a prepararlas para el fin de semana con los niños también. Se ven riquísimas. Muchas gracias. Pues bueno, ahora que estamos en el mes patrio, vamos a hacer muchos postres bien mexicanos. ¡Como es rico! Como este. Las gorditas de piloncillo, híjole, a mí me recuerda mucho a mi abuelita, porque ella empezaba a hacer frito, y así, la lluviecita, y empezaba a hacer sus gorditas de piloncillo que son re fáciles, y son cosas que todos tenemos en casa, señora. Y este, y con un café de olla. Un café de olla. ¡Ay, qué rico! Tienes que ser ya también a hacer el café de hoy. Sí, sí, bueno. ¡Qué delicia! Pues, hay que darle esto. Lo que nos truje, Chencha. Bueno, vamos a empezar. Vamos a necesitar medio kilo de harina de maíz. Ok. De maseca. Hay varias recetas. A lo mejor va a haber muchas señoras que me van a decir, no es que así no se hace, se hace con masa normal. Hay recetas que tienen, que puede ir usted a la masa, al molino, porque tiene que ser masa nixtamalizada, o puede ser la receta más rápida y más fácil, que es la que yo le traigo. Que es medio kilo de maseca, y le vamos a poner 250 gramos de piloncillo, y le vamos a poner una cucharadita de canela. O bueno, canela al gusto, usted le puede poner una cucharadita o dos. A ver, tengo una duda ahorita con el piloncillo. ¿Cómo encontramos el piloncillo? Yo he visto que el piloncillo lo encontramos en barra, pero aquí lo veo muy molido. Sí, bueno, ya se encuentra en el súper el piloncillo granulado, como lo tenemos aquí. Ya lo puede encontrar. Si no, lo puede trocear, si nada más se encuentra la panelita, que es así el cucuruchito, lo puede trocear y lo agrega. Ok. Bueno, entonces ya tenemos todos nuestros ingredientes aquí, y lo único que vamos a hacer, yo tengo aquí como 600 mililitros de agua. Lo voy a ir agregando poco a poco, porque dependiendo del ambiente, y de la harina, y de todo, es lo que nos va a ir pidiendo de agua. Si yo le doy una medida, a lo mejor le sale mucho más aguadito que a mí, o a lo mejor necesita más agua, entonces vamos a ir tanteándole. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos de aquí todo, y vamos a agregar un poquito de agua. A ver, pero yo vi que a mí sacó del microondas esa agua. Sí, tibiecita, está calientita, puedes tocar, está calientita, pero no a quemarse, está tibiecita. No, está tibiecita. Sí. Ok. Entonces ponemos un poquito, y vamos a empezar a amasar. A amasar. Ahorita le puse como 100 mililitros, y empezamos. Oye Fer, este tipo de mezcla que estás haciendo, tiene que hacerse a mano en lugar de estar usando batidoras, y eso. Sí, tiene que ser a mano. Tiene que ser a mano. Si la textura te la da diferente, entonces. Sí. Si no es como los hot cakes, por ejemplo. Sí, andale, exactamente. Ok, bien. Que a lo mejor dependiendo del clima, dependiendo de la masa y de todo, nos puede pedir, nos puede pedir un poquito más de agua. Ahorita tuve que ir por más agua, porque la cantidad que le dije, le salió un poquito más seca a la masa. Entonces le vamos a agregar un chorrito más. Vamos de 100 en 100. ¿Nos debe de quedar homogénea esta masa? Nos debe de quedar homogénea, y no nos debe de quedar tan chiclosa. Ok. Oye, qué importante es. Nos debe de quedar como firme, ahorita van a ver cómo queda. Sí, qué importante es el clima, porque hay pasteles que no se levantan, ¿no? Hay gelatinas que no se cuajan. Sí. O sea, todo afecta, e incluso su estado de ánimo. Nosotros siempre estamos felices, ¿verdad Fer? Claro. Entonces, ese no es el tema, más bien es el clima. El clima, exactamente. Sí, el dios tlalo que nos está fallando. Exacto. Claro. Entonces, bueno, miren, aquí ya está quedando más o menos nuestra masa. Ok. Vamos a echar otro chorrito, y vamos a poner el ingrediente que le va a dar el twist a esta receta. Oye, ¿qué pasa si se nos ocurriera ponerle el agua de una vez toda completa? ¿No se hace la masa? Lo que pasa es que si agarramos y ponemos el agua toda de trancazo, a lo mejor nos puede quedar muy aguadita. Ah, sí. Entonces, vamos a tener que poner más harina, después más agua y después más harina. Y así no, no, no vamos a acabar. Mira, se nota que es miércoles, ¿ya viste quién está llegando? ¿Quién? ¡Ándale! Ándale, ya llegó el señor probador, el taster. Sí. Oye, yo veo por aquí que tienes esto que es queso. Sí, es quesito fresco de la casa. Después les vamos a decir la receta de cómo hacer este riquísimo. De veras, señora, es delicioso. No puede usted creer lo rico y lo rápido y lo fácil que puede hacer usted este queso. Qué rico. Ok, bueno. Aparte se ve espectacular ese queso. Miren, vamos a cortar. Quedan tres minucitos, a ver. Un poquito. Sí, no pasa nada. Vamos a cortar un poquito de queso. Le vamos a poner y vamos. ¡Ah, se lo incorporan! ¡Sí! ¡Wow! Y queda bueno. Es una combinación. Yo amo la combinación de dulce con salado. Sí. ¿Se va a sentir un poquito o se va a sentir diferente el saborcito? Se va a sentir diferente. De repente vas a sentir los tropezones de quesito. En el filoncillo. Oye, Fer, yo quiero preguntarte mientras. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? Claro que sí. Nos encuentran en Facebook e Instagram en como Pasteles Dulces, John Bajo, Tentaciones. Mire el logo aquí. Sí. En este logo. Aquí está el logo. Sí, no se vaya a confundir. Teléfono. Es 4443-494486. Ahí directo me manda un WhatsApp. ¡Ay! Otra cosa bien importante. Señora Elvira, no se me olvida. Un saludo y un beso. Muchas gracias por hablarme y echarme porras. Gracias, gracias. Un saludote a doña Elvira. Oye, mira, combina hasta con mis uñas. ¡Sí! Así. Las uñas de Fris. Qué bonito. Oye, te quiero preguntar entonces. Aquí se alcanzo yo a ver que tienes el queso un poquito por todos lados. Ahí nosotros decidimos cuánto queso le ponemos. Sí. Porque se va a seguir viendo. Yo lo veo por ahí. Sí, sí, sí. Prácticamente todo es al gusto. Yo le estoy dando una medida estándar. Pero si usted quiere ponerle un poquito más porque no se le hace tan dulce o le quiere poner un poquito menos porque se le hace muy dulce o no le quiere poner el queso o le quiere poner más queso, es a su gusto. Ok, vamos a agarrar una bolita y vamos a empezar con nuestras manitas santas. Ah, yo te quiero ayudar. Deja de poner tu bacteria. Vamos a hacer nuestras bolitas. Ay, pásame a mí. Oye, qué rico. Vamos a regresar al preescolar y este, para poder hacer esto. No, imagínense así, está la lluviecita y todo y uno haciendo un esquí a gusto mientras el café se cocina. Qué rico. Yo voy a agarrar un pedacito que tenga queso. Sí, este trae quesito. Hacemos bolitas. Nosotros decimos el tamaño, ¿verdad? Sí. No, a ver si me sale como a ti, mira nada más, yo estoy viendo. No, te va a quedar padrísimo, como de que no. Y luego ya que las tenemos, porque nos queda un minutito, Fer, ya que las tenemos, ¿qué hacemos? Tenemos nuestro aceite de canola, o sea, aceite normal, en la lumbre. Tiene que estar caliente, no como que lo ponemos y medio tibiecito. Echemos una bolita pequeñita y ya que esté puesta la bolita, aquí empieza a hervir, las ponemos y entonces se van a freír por lado y lado y nos va a quedar algo. Qué lindo, a freír, a freír. Se va a freír. ¿Quién va a querer? Yo, yo, yo. Tenemos casa llena, ve nomás. Oye, quiero preguntarte, si nosotros tenemos una freidora de aire, también lo podemos hacer ahí, rociándola tal vez con el aerosol de aceite de canola, por ejemplo, ¿se podrá? Vamos a ver, yo espero que sí, como ven estas tortitas no tienen nada de aceite, entonces podemos hacer la prueba, señora, si usted tiene por ahí, mándenos una foto y díganos si sale con la freidora de aire. Yo me la voy a llevar esta y la voy a hacer en la freidora de aire. Qué rico. Yo mañana les digo. Y nos dicen, y se lo comen bien rico con un cafecito, como debe de ser, con un cafecito de, ay, ya me dicen, salud. Ven, 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 ándale, te toca probar y no precisamente la que no está cocida, para que veas que somos buena gente, te damos del que ya está listo. Ya trae su cafecito, listo. Sí. Oye, pero así es la medida. Perfecta. Este es el grueso que está como de un centímetro. Sí, sí, perfecto, está perfecto. Aquí lo están viendo, vean esto. Sí, quedan así. Ha llegado el señor. No importa que tenga esto o sí. No importa. Que vean. No importa. ¿Qué tal? Delí, delí, delicioso. Uh, delicioso. Pasteles dulces. Justo en la infancia. Sí. Qué delí. Guau. Ahora un traguito de café para balancear. Sí. Y queda delicioso, no sabes. Qué delicia. Aparte en este mes patrio, qué mejor que unas gorditas deliciosas de pilarcita. Sí, sí. Y vamos a estar haciendo muchas cosas así. Van a ver. No me invitan. Por favor, por favor. Y el link también, pasa del link. Por favor. Miren, la licenciada lo quiere. Ay, sí, lo siga. Verdad. Delicia. Y no, muchachos, se quedaron sin nada. Mira, ¿qué le? Sí, no te pudiste quedar con las ganas. Y vamos allá. Muy sabrosos, muy recomendables. Muchas gracias. Aquí la productora ya quiere bajar, dice que le dejen una. Entonces, ¿qué les parece si vamos de aquel lado? Porque tenemos algo un poco importante que platicar acá con el link. Vamos con el güero Prado y con el licenciado José Mirabana. En un momento regresamos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.